¿Qué es Alexis Díaz Pimienta? Alexis Díaz Pimienta es uno de los repentistas más importantes del mundo, narrador, poeta, es un hombre completamente universal que en su manifestación artística expresa una filosofía, una manera de ser y una espontaneidad natural de los cubanos. Prisionero del agua, narra la historia de Enildo Niebla, un joven de La Habana que decide partir en compañía de tres amigos hacia el sueño americano, donde el hombre se ve enfrentado a la naturaleza en una simple balsa durante la noche. Mi nombre es Luis Fernando Macías, prologuista de la novela Prisionero del agua, del escritor cubano Alexis Díaz Pimienta. Los invito a leerla. ¡Gracias!